¿Qué tal amigos? Estoy muy feliz de acompañarlos una vez más en tu matutina carácter. Mi nombre es Steve Pagwa y nuestro tema titula Un día menos de tristeza. El texto lo encontramos en Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Seguramente no sea así cuando leas esta reflexión, pero hoy me siento triste. He visto y leído noticias sobre una iglesia que aprecio y que ha sido vilipendiada. No me he sentido mal por lo que el show mediático ha transmitido. A fin de cuentas es el periodismo espectáculo que hoy dice algo y mañana lo contrario. Me he sentido triste por lo que nuestra gente ha comentado en las redes sociales. No hablo de los que son prudentes y confían en que todo saldrá bien. A ellos los animo a que sigan constantes porque la historia de este mundo tiene un fin muy claro. Hablo de los que queriéndolo o no se dejan llevar por la maledicencia. Afirmo que hemos de ser más comedidos en nuestros comentarios porque nos definen como creyentes. Y esto no lo digo yo, sino Santiago cuando nos indica. Si uno se tiene por religioso, pero no refrena la lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. No puedo leer tu corazón, pero puedo aconsejarte. Por ello, te animo a que juegues a construir, a mejorar y a fortalecer. Te animo a que inviertas tu tiempo y palabras en la verdad. Como dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. La nueva tierra la empezamos a construir ya, el hoy de cada día. Por eso, me gusta la propuesta de Pedro de abandonar todo lo que vuela a lo malo, a lo falso, a lo hipócrita, a lo envidioso y a lo malediciente. Es como quitar los escombros del hombre viejo y construir sobre el fundamento verdadero Cristo. Y liberados de aquello que nos obstaculiza, podemos disfrutar de las misericordias de Dios. Será entonces cuando nos gozaremos de lo bueno, aunque tengamos malas experiencias. De lo verdadero, aunque nos rodee la mentira. De lo sencillo, aunque otros vivan entre dobleces. De lo empático, aunque seamos objeto de envidia. Y del bendecir, aunque la vanidad acampia a nuestro alrededor. Va a llegar el día en que solo haya bondad, sinceridad, sencillez, empatía y unas conversaciones realmente constructivas. Mientras tanto, sé que me queda un día menos de tristeza. Recuerda, a ti también te queda un día menos de tristeza. Dios te bendiga. Dios te bendiga.